Muy buenas a todos, yo soy Creston y otra vez Warzone lo ha vuelto a hacer, en este caso con otra arma de Cold War. Volvemos a tener un bug y otra vez es un bug que tiene que ver o con miras o con retículas. Y en este caso es con una mirilla, y la mirilla en concreto es esta mirilla, la Monture con zoom personalizado. Es una mirilla que tiene un zoom entre 1x1 y 1x10, que es una locura, pero que tiene una dificultad y es que tienes que asignar una tecla para hacer zoom y asignar otra tecla o botón del mando para retirar ese zoom. Entonces no es una mirilla que sea muy cómoda a la hora de estar jugando con ella. De hecho, yo lo que recomiendo en el caso de que uséis esta mirilla bugueada es que la llevéis en x1 o en x2 y que vayáis pasando un poco de hacer zooms y demás y que os acostumbréis, porque el tema de la mirilla es que no te da ningún tipo de retroceso. Es decir, el bug es que te reduce el retroceso una animalada. Parece que reduzca mucho más el zoom todavía aún de lo que lo reduce por un problema en la óptica, pero como estaréis viendo en los clips, es una locura lo que reduce el zoom. Es una mirilla bastante difícil, como dijimos, de aplicar ese zoom hacia adelante y hacia detrás y además esta mirilla se buguea cuando tú te agachas, el zoom pues se aleja. A pesar de los bugs y que la retícula, la óptica en sí, no mola muchísimo, pues es una locura. O sea, tú se lo pones a la M16 y deleteas, pero es que el tema, por ejemplo, en América están explotando mucho esta mirilla con el AK-47. Cuando tú le metes esta mirilla al AK-47, el retroceso se reduce tanto que empiezas a disparar al AK-47 como si fuera otro arma. En este caso es una mirilla que no es un pay-to-win, o sea, que empieza a descartar la teoría del pay-to-win en el sentido de que se les buguean cosas justamente siempre del pay-to-win, pues no, también se buguean. Así que como mucha gente me viene diciendo y bien diciendo que son errores sin más, pues empieza a parecer que son errores sin más y que nos los vamos a encontrar tanto en cosas de pagar como en cosas de que no. Recordemos que la retícula de tres puntos azules de pay-to-win es una locura y a la vez es mucho más cómoda que esta mirilla. El caso es que la retícula de los tres puntos azules lo que hace es darte velocidad de bala y esta mirilla lo que hace es reducirte el retroceso muchísimo, pero reducirlo muchísimo. Sí que insisto en eso, que parece que lo reduce más porque es una cuestión del efecto óptico, pero que lo reduce mucho y de hecho hay un par de clips, no sé si los pondré aquí, en los cuales me hago a dos tíos porque parece que estoy disparando un arma automática cuando en realidad estoy disparando una M16, pero es que puedo disparar todo el tiempo porque el retroceso es casi nulo. A modo anecdótico, por ejemplo, entró ayer Raul Andalchati y dice Coño, pero ¿cómo tienes tan poco retroceso en la M16 que es un arma ráfagas? Raul Andalchati es un tío que no juega mucho a Warzone y que no sabe el retroceso que tiene en la M16, pero que a simple vista ya vio que estaba bugueada, porque es una maldita locura el error que tiene esta retícula. Y sin más, este es un vídeo informativo para los que queráis utilizar esta mirilla, pues es la Vulture con zoom personalizado y deciros que estas cosas supongo que se irán corrigiendo. También pediros que le deis a like, que os suscribáis, que últimamente nos estamos suscribiendo mucho más de lo habitual, es decir, estamos creciendo muy rápido, muchas gracias, espero que queremos llegar ya a esos pico mil y ya falta poquito y que sobre todo activéis la campanita para que cuando yo haga un anuncio de Estés Express no os lo perdáis porque yo ahora ya voy a meter otro vídeo en un par de horas y para que no quede ahí en el olvido y os informéis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!